¿Qué es la regulación de los efectos de la invalidez? En síntesis, en este punto no hay ninguna novedad, simplemente hay el alcance de esa cláusula del artículo 37.2 que hay que reconducir a la idea de inderogabilidad singular y por tanto vulneración del principio de igualdad. En materia de eficacia de los actos administrativos, aparentemente tampoco hay grandes novedades salvo lo que es la incorporación con carácter, en algunos casos obligatoria, de la administración electrónica, sobre todo en el ámbito de la notificación. Pero una lectura más detallada de la ley 39.2015 revela algunos cambios que pueden tener trascendencia. Simplemente hay que apuntar que seguimos partiendo de la base en este ámbito del esquema tradicional que todos conocemos. El principio de eficacia significa fundamentalmente que los actos administrativos, además de presumirse válidos, son eficaces e inmediatamente ejecutivos. Todo eso ya sabemos que tiene unas modulaciones, unos alcances diferentes en función del contenido del acto, del tipo de acto, si estamos en materia sancionadora o no, como luego nos contarán. Pero no voy a entrar ahí más en detalle. Quiero centrarme en lo que son las novedades. En primer lugar, en materia de eficacia, como gran novedad, se intenta regular o se da cuenta de varias cuestiones relativas a las relaciones entre administraciones. ¿Por qué? En primer lugar, la ley establece específicamente que, en materia de eficacia de los actos administrativos, las administraciones deberán, artículo 39.4, tener en cuenta el siguiente precepto. Las normas y actos dictados por los órganos de las administraciones públicas en el ejercicio de su propia competencia deberán ser observadas por el resto de los órganos administrativos, aunque no dependan jerárquicamente entre sí o pertenezcan a otra administración. Es decir, aquí lo que nos está diciendo es que un acto o una norma aprobada por la administración estatal, la administración autonómica, debe ser observada por la administración local. Esto tenemos que entenderlo también en su justo término. Es verdad que, por ejemplo, si la Junta de Andalucía impone una sanción a un ayuntamiento porque alguno de sus operarios ha estado realizando la poda de algunos árboles que no se pueden hacer o no se puede realizar en determinado momento, ahí la sanción impuesta por la Junta de Andalucía, obviamente, despliega sus efectos frente al ayuntamiento. No hay ningún problema, no hay ninguna novedad. El problema está en que este precepto lo que no puede dar lugar o lo que no puede conducirnos es a entender que, en todo caso, las administraciones de nivel territorial inferior quedan sometidas a las decisiones de las administraciones territoriales superiores. Me explico. Imaginémonos el supuesto, simplemente a nivel local, de un ayuntamiento que está integrado en una mancomunidad. Decide salirse de esa mancomunidad, salirse con carácter voluntario porque considera que la mancomunidad ha incumplido determinadas obligaciones. Adopta los acuerdos para separarse de esa mancomunidad. Pero la mancomunidad considera que esa separación no es voluntaria, sino que obedece al incumplimiento de obligaciones del ayuntamiento. Nos encontraríamos aquí ante dos actos administrativos adoptados en ejercicio de sus competencias. Quiere decir esto que el ayuntamiento tendría que observar, en el sentido del artículo 39.4, el acto de la mancomunidad, donde, como considera que ha habido una separación por incumplimiento, impone en la liquidación unas cargas o gravámenes que no considera el ayuntamiento que debe soportar. No, no se está refiriendo a esto. Aquí lo que tenemos que entender es que cuando una administración sea el sujeto interesado de un procedimiento, tendrá que observar, en el sentido del artículo, el contenido de la resolución que se adopte, pero cuando las dos administraciones estén ejerciendo sus competencias, los conflictos deberán resolverse a través de las técnicas de resolución de conflictos que prevé la ley, en nuestro caso de bases de régimen local, y en última instancia tendrán que ser dirimidos por la jurisdicción contencioso-administrativa. Hay también otra, una segunda novedad en la ley. El artículo 39.5 incorpora una figura que ya está regulada en la ley de la jurisdicción, en el artículo 44, que es la figura del requerimiento previo. Todos saben que cuando una administración quiere recurrir la actuación de otra administración, no tiene que interponer recurso en vía administrativa, está excluido. Lo que puede, con carácter potestativo, es formular un requerimiento previo para que la administración autora del acto retome su posición, o reconsidere su posición en su caso, y transcurrido el plazo de dos meses desde que se ha formulado ese requerimiento y nos ha contestado, puede interponer el correspondiente recurso en vía contencioso-administrativa. Perfecto, hasta ahí no hay ningún problema. Lo que hace ahora la ley 39.2015, en el artículo 39.5, es incorporar la figura de ese requerimiento. Pero la regulación puede dar lugar a equívocos. ¿Por qué? Porque lo único que nos dice es que cuando una administración vaya a dictar un acto administrativo y tenga conocimiento de que otra administración ha dictado un acto que la primera considera ilegal, podrá formular este requerimiento y posteriormente acudir a la vía contencioso-administrativa. Aquí la cuestión fundamental es la siguiente. ¿Cuál es el plazo en el que la administración, esa primera administración, puede formular el requerimiento? Es decir, si yo, ayuntamiento, he dictado un acto hace seis meses y la comunidad en un momento dado quiere dictar un segundo acto, transcurridos esos seis meses, en ese momento que va a dictar el acto, ¿me puede formular el requerimiento abriendo así la vía al ulterior recurso contencioso-administrativo? La respuesta no puede ser esa. La respuesta debe entenderse en su justa medida. Ese requerimiento deberá realizarse en el plazo máximo de dos meses desde que la primera administración tenga conocimiento o se le haya notificado ese previo acto administrativo. Transcurrido los dos meses de esa notificación, todos conocen, además, que en el caso de los ayuntamientos, el artículo 56 de la Ley de Bases obliga a los ayuntamientos a notificar a la Administración del Estado y a la Administración de la Comunidad Autónoma, los actos que se adopten. Desde ese momento, desde la recepción de esa comunicación, se abrirá ese plazo de dos meses, pero no es un plazo que pueda estar indefinidamente abierto. Donde hay mayores novedades en materia de eficacia es en la regulación de la notificación. Todos conocen que la notificación no puede configurarse como un acto administrativo, no está en el plano de la validez del acto administrativo, sino que está en el plano de la eficacia. Es un requisito de eficacia del acto administrativo. La ley, igual que ya establecía la Ley 3092 y la Ley de Procedimiento Administrativo, nos sigue afirmando que los actos administrativos se presumen válidos y son eficaces desde que se dictan. Pero sabemos que esa no es la regla general. La regla general es que son eficaces solo desde el momento en que se notifican. Porque todo aquel acto que afecte a un ciudadano, afecta a sus derechos e intereses, sea una resolución que ponga fin al procedimiento o sea un acto de trámite, en tanto en cuanto no se le notifique, no despliega sus efectos. Aquí estaríamos hablando de la eficacia externa del acto administrativo. Habría una eficacia interna que, desde el momento en que la administración adopta ese acto, se haya notificado o no al particular, para la administración, cara al interior, sí despliega esos efectos. Bueno, partiendo de esa idea, ¿qué novedades introduce la ley? En primer lugar, en la Ley 3092 en ningún momento se nos indicaba quién debía efectuar la notificación. Ahora, el artículo 41 establece que la notificación la debe efectuar el órgano que adopta el acto administrativo. Dicho de otra forma, hasta ahora, por ejemplo, a nivel local, ¿quién era el encargado de notificar los acuerdos que adoptaba la Junta de Gobierno local? Bueno, si uno rastrea simplemente en Internet, lo que encuentra son dos grandes grupos de notificaciones. Unas efectuadas por el concejal secretario de la Junta de Gobierno local, y en otros casos la notificación es efectuada por el propio secretario municipal. En el Pleno, habitualmente, son notificados los acuerdos, las resoluciones del Pleno son notificadas por el secretario municipal. Pero también nos encontramos en la práctica que muchos acuerdos municipales son notificados por un cargo o unidad inferior, un técnico, un jefe de sección, sin mayores problemas. Eso no tenía ninguna trascendencia jurídica. ¿Que hoy la ley, en el artículo 40, nos exija que la notificación sea realizada por el órgano autor del acto? ¿Qué implica eso? En primer lugar, ¿qué concepto de órgano manejamos aquí? La ley 39-2015, en este punto no lo regula. Nos tenemos que ir a la denominada ley Siamesa, que es la ley 40-2015, donde allí sí se contiene una definición de órgano. En el artículo 5.1 nos identifica al órgano como aquellas unidades administrativas a las que se les atribuyen funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros o cuya actuación tenga carácter preceptivo. Dicho de otra forma, para hacerlo quizá más claro y práctico, a nivel local, ¿quién debe efectuar la notificación de un acuerdo de la Junta de Gobierno local? Primero, es indiferente el sujeto que realmente lo notifique, porque desde la perspectiva de la garantía del ciudadano y desde la perspectiva de un plano ya más procesal, para entender válidamente efectuada una notificación, lo único que sigue exigiendo la ley es que esa notificación contenga el texto íntegro del acuerdo, la indicación de si pone fin o no a la vía administrativa y los recursos procedentes. Esos son los elementos clave. Quien efectúe la notificación es relativamente irrelevante. Desde una perspectiva orgánica, dará igual que ese acuerdo de la Junta de Gobierno local lo notifique el secretario, municipal o un funcionario. Más hoy, cuando muchos de esos acuerdos se van a notificar por vía telemática y lo único que tendremos es la firma electrónica del órgano competente o del cargo que tenga atribuidas las funciones en el órgano competente. Por tanto, es una novedad relativa. El informe del Consejo General del Poder Judicial decía que era un elemento positivo de clarificación. Yo no veo el alcance de esa clarificación, no tiene mayor trascendencia. Aquí hay que hacer una puntualización y poner de manifiesto un olvido que no ha incorporado la nueva ley. Todos sabemos que cada vez más nos encontramos con actuaciones de sujetos privados que a través de distintas técnicas colaboran con la Administración en la realización de actuaciones administrativas. No se regula nada, hay un silencio absoluto, de qué ocurre con los actos o actuaciones que realicen estos sujetos privados y su comunicación a los ciudadanos. Por ponernos un ejemplo que en mi comunidad de Madrid tenemos muy presente. Como todos sabrán, la tramitación de licencias de edificación en el Ayuntamiento de Madrid junto al propio Ayuntamiento y los funcionarios colaboran unas entidades que son las antiguas ECLU, hoy se llaman entidades urbanísticas colaboradoras, quiero recordar. Si el particular decide que la tramitación de su solicitud de licencia se gestione no por el Ayuntamiento sino por esta entidad, esta entidad es la que le tiene que comunicar, por ejemplo, que debe completar la solicitud porque le faltan determinados documentos. Es la que en un momento dado le tiene que indicar que su solicitud no puede ser aprobada porque no es conforme con el instrumento de planeamiento. Esas dos comunicaciones no nos dicen cómo se deben efectuar. Parece razonable entender que deberán aplicarse las garantías y los requisitos propios de las notificaciones de los actos administrativos. Pero la ley guarda silencio en la ordenanza municipal de Madrid que regula estos temas no se dice tampoco nada. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid no se ha pronunciado todavía sobre esta circunstancia, pero parece razonable entender que si queremos garantizar los derechos de los ciudadanos apliquemos las mismas reglas garantistas que establece la ley para las notificaciones de la Administración Pública. Una nueva novedad que introduce la ley es que toda notificación debe constar también en el Registro General Electrónico de la Administración. Ayer Isaac os habló de la Administración Electrónica, no voy a incidir mucho en ello, pero simplemente dejaros unas pequeñas reflexiones al respecto. ¿Por qué? Porque la ley lo que nos dice es que en el artículo 16 también se podrán anotar en el Registro General Electrónico que cree la Administración, si es que lo crea, porque tiene también la opción de adherirse al Registro General Electrónico creado por la Administración General del Estado, porque si no se adhiere, conforme a la normativa sobre sostenibilidad de la Administración local, debe acreditar que ese registro electrónico es más eficiente que sostenible, al margen de que debe ser plenamente interconectable con los registros estatales. Lo importante es que aquí la ley lo que dice es que también se podrán anotar. ¿Cómo debemos entender que también se podrán anotar? Como algo potestativo no parece razonable. Sí, estamos hablando de actos que afectan a los ciudadanos. Si además luego tenemos que tener en cuenta que, de cara a los expedientes contenciosos administrativos, uno de los elementos clave es que siempre tiene que quedar constancia del momento en que efectivamente se realizan las notificaciones, la incorporación en este registro debe ser uno de los elementos claves que permita acreditar el momento y el lugar donde se ha producido la notificación. Una siguiente novedad que introduce la ley es la posibilidad de que en los procedimientos iniciados de oficio, cuando la Administración que inicia ese procedimiento no conozca el domicilio del sujeto afectado puede obtener ese dato a través de datos que aparecen en el padrón municipal y que han sido transmitidos al Instituto Nacional de Estadística. Esto plantea algunos problemas. Como todos saben, en el ámbito local, las últimas reformas en materia de extranjería permiten a la Dirección General de Policía acceder a los datos del padrón municipal para saber las circunstancias de empadronamiento de extranjeros a efectos de esa normativa. Pero ahí esa cuestión ha sido planteada ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional entendió que esa facultad de acceso de la Dirección General de la Policía era ajustada al ordenamiento constitucional. Porque aquí lo que tenemos en juego es, frente al principio de eficacia de la actuación administrativa, tenemos un derecho fundamental, que es el derecho a la intimidad, que también protege la intimidad informática. Si yo no quiero comunicar mis datos voluntariamente a la Administración, la Administración lo que no puede es obtenerlos a través de otras administraciones a los que yo sí se le haya facilitado. Esa es la regla general. No obstante, ahí el Tribunal Constitucional, de una forma muy sintética, lo que dijo es, se puede obtener esos datos si la finalidad para la que se persigue es una finalidad que responde también a otros valores o bienes dignos de protección, en su caso con relevancia constitucional. Esa obtención de datos está limitada a los datos que sean estrictamente indispensables y hay una garantía de que los mismos no se van a utilizar de forma indiscriminada para cualquier otro fin. Bueno, la valoración que tenemos que hacer de esta posibilidad de que cualquier Administración obtenga esos datos parece que debe decantarse por la adecuación constitucional, porque lo único que se pretende es obtener el dato del domicilio del sujeto interesado. Quizá lo que sí habría sido exigible o aconsejable es que, al igual que en el voto particular de esta sentencia que anteriormente hacía referencia, se exigiese que una vez que una Administración ha obtenido esos datos del padrón, se enviase o se comunicase al ciudadano que esos datos habían sido obtenidos por una Administración a la que él no había dado el consentimiento, en su caso para que ejerciese las defensas jurisdiccionales que estime conveniente. ¿Qué novedades hay en la regulación de la notificación en papel? Bueno, primero, sabemos que la ley va a atender o intenta imponernos una notificación electrónica, aunque no es tan real. Primero, ¿en qué supuestos va a ser obligatoria la notificación en papel? Cuando el acto vaya acompañado, cuando la resolución administrativa vaya acompañada de elementos que no sean susceptibles de conversión en formato electrónico. Bueno, a día de hoy a mí se me hace complicado identificar qué elementos no pueden transformarse o convertirse en formato electrónico. Hoy fácilmente todo podría hacerse. Quizá aquí en realidad lo que nos está hablando es de tamaño, capacidad, peso, que puede dificultar el funcionamiento de los sistemas, pero no lo tengo muy claro. Esa es la norma. Si no, se puede transformar. En segundo lugar, y esto sí es algo muy tangible, las que contengan medios de pago a favor de los obligados, tales como cheques. Perfecto. Cuando el particular haya solicitado la notificación en papel y no esté obligado a recibir una notificación electrónica. Esos son los tres supuestos donde obligatoriamente la notificación tiene que realizarse en papel. Junto a eso hay dos supuestos de notificación en papel opcional o potestativa. En primer lugar, cuando la notificación se realice por la comparecencia espontánea del sujeto interesado en las dependencias administrativas. No plantean problemas. Pero el problema viene en el siguiente supuesto. Cuando, nos dice la ley, artículo 41, cuando para asegurar la eficacia de la actuación administrativa resulte necesario practicar las notificaciones por entrega directa de un empleado público de la administración notificante. Aquí hay un amplio margen de discrecionalidad de la administración. ¿Cuándo va a resultar necesario? ¿Qué nos está diciendo aquí? Que incluso en los supuestos donde aparentemente la norma exige una notificación obligatoria por vía electrónica la administración puede considerar que en ese caso concreto y para asegurar la eficacia de la actuación se debe realizar la notificación en papel. Yo creo que no nos está dando carta libre para que la administración decida que en esos casos también pueda ser una notificación en papel. En aquellos supuestos donde se practica la notificación en papel la ley ha introducido un cambio relativamente importante respecto a la ley 30-1992. Si recuerdan, ahí la regulación era la siguiente. Había que realizar dos intentos de notificación. El segundo intento debía realizarse si el primero no era recibido en un plazo máximo de tres días y lo que la ley nos exigía es que tenía que haber como mínimo una separación de una hora entre un intento y otro. Eso dio lugar a interpretaciones diversas que fueron definitivamente fijadas en una sentencia del Tribunal Supremo de 28 de octubre de 2004 donde lo que identifica es que esa hora de diferencia significa simple y llanamente que tiene que haber más de 60 minutos de diferencia. Es importante retener que en esa sentencia el Tribunal de distancia había entendido que la notificación realizada por una administración transcurridas esos 60 minutos un día siguiente a la misma prácticamente hora en la que había intentado el primer intento de notificación 11 de la mañana aproximadamente, en el segundo intento el día siguiente había ido también hacia las 12 de la mañana el Tribunal Superior de Justicia decía que no era razonable, que lo razonable hubiese sido que si va por la mañana a realizar el intento de notificación hubiera ido por la tarde. ¿Por qué? Porque probablemente por la mañana estaba trabajando ese ciudadano y por la tarde podría recibirlo. El Tribunal Supremo dice que eso no es real y yo creo que es cierto, muy pocas personas tienen un horario de trabajo de 9 a 2 de la tarde si va el funcionario de correos a las 5 probablemente se encuentre con que no hay nadie en esa casa. Bueno, pues frente a esa posición jurisprudencial que simplemente exigía el transcurso de esos 60 minutos ahora la regla normativa cambia y asume esa idea inicial que había manifestado ese Tribunal Superior de Justicia es decir, tiene que haber como mínimo esa diferencia de 3 horas y lo que nos dice es que si el intento de notificación el primer intento se ha realizado antes de las 3 de la tarde, el segundo intento se tiene que realizar a partir de las 3 de la tarde si yo voy a las 11, el funcionario de correos va a las 11 de la mañana el segundo intento, dentro de ese plazo de 3 días, tiene que realizarse a partir de las 3 de la tarde la ley prevé también que cuando efectuamos una notificación en papel adicionalmente podamos complementarla con un aviso a los dispositivos electrónicos o a la dirección de correo que haya facilitado el particular e incluso con la notificación electrónica en la sede de la administración la pregunta entonces es que si yo ya he notificado en papel y le permito al particular o le envío una notificación electrónica ¿con cuál de las dos nos quedamos a efectos de determinar cuándo comienzan los plazos correspondientes tanto de prescripción, de producción de silencio, etcétera? la regla que establece aquí la ley es muy clara la primera notificación, la realizada en papel, es la determinante la segunda, esa posible segunda notificación electrónica es simplemente un añadido que no tiene mayor relevancia en cuanto a la notificación infructuosa plantea algún problema no hay aquí ninguna novedad real que haya introducido la ley porque en realidad lo que está haciendo es incorporar la previsión que ya se había establecido en la ley 30-1992 en la modificación de la misma que había ocasionado la ley 15-2014 todos lo conocen cuando intentada la notificación esta deviene infructuosa porque no hay nadie para recibir la notificación hasta el momento lo que se producía era la conocida como notificación edictal que consistía simplemente en que se publicaba en el boletín oficial de la provincia o de la comunidad autónoma o en su caso del estado en función del nivel territorial de la administración y también en el tablón de anuncios del último domicilio conocido del ciudadano esa ley 15-2014 lo que decidió es que para dotar de mayor conocimiento mayor facilidad hacia el particular esos son los argumentos que se han manejado al respecto decidió centralizar esa publicación en el boletín oficial del estado permitiendo con carácter optativo que además se pudiera publicar en el boletín oficial de la comunidad autónoma y en el tablón de edictos del ayuntamiento aquí hay que hacer varias precisiones una ¿qué efectos tiene esa publicación adicional en el boletín oficial de la comunidad autónoma o en el tablón de edictos? que es opcional no es obligatoria la respuesta es muy sencilla efectos jurídicos ninguno si quiere publicarlo en ese boletín autonómico se publica pero no alarga plazos no abre nuevos plazos la publicación edictal es la que tiene lugar en el boletín oficial del estado y plantea un segundo problema este ya de índole competencial porque la ley 15-2014 fue recurrida ante el tribunal constitucional al menos que yo conozca por dos comunidades autónomas Cataluña y el País Vasco alegando que esa obligación de publicar edictalmente los anuncios en el boletín oficial del estado suponía una vulneración de las competencias autonómicas en materia tanto de autoorganización como en materia de procedimiento administrativo lo que alegan es que la competencia estatal en materia de procedimiento administrativo común en los términos en los que ha sido diseñada por el tribunal constitucional le permite sí fijar entre otras cosas los requisitos sobre la eficacia de los actos administrativos y aquí tendríamos una manifestación de ese requisito la publicación en el boletín oficial del estado pero según estas dos comunidades lo que no le permite es establecer un procedimiento uniforme que vacíe de contenido la competencia autonómica para adaptar para diseñar su propio procedimiento sobre las piezas básicas diseñadas en la ley estatal bueno cuando tengamos la sentencia del tribunal constitucional comprobaremos si efectivamente se ha vulnerado o no lo que sí puedo anticipar es que en la configuración que ha hecho el tribunal constitucional lo que afirma es que la competencia básica estatal para prediseñar lo que es el procedimiento administrativo común y esos requisitos de eficacia es muy amplia tiene un gran margen de decisión pero que siempre debe respetar un contenido mínimo a las comunidades autónomas ¿en qué supuestos es obligatoria la notificación electrónica? bueno como todos conocen las personas jurídicas independientemente de la concreta forma que adopten sociedad anónima sociedad limitada es una novedad extenderlo a todo el ámbito de la actuación administrativa pero es una novedad relativa porque en el ámbito de la administración tributaria desde el año 2010 todas estas personas jurídicas están obligadas a relacionarse por vía de notificación electrónica además las entidades sin personalidad jurídica bueno tercer lugar quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria para los trámites y actuaciones que realicen con las administraciones públicas en ejercicio de dicha actividad profesional y ahí incluye de forma expresa a notarios y registradores también está incluyendo aunque no lo diga a aquellos abogados que realizan actuaciones ante la administración en representación de sus clientes siempre y cuando esos documentos no vayan firmados por el cliente el recurso de alzada si va firmado por el cliente no necesita presentarlo de forma electrónica y por tanto la notificación no será electrónica pero si lo firma el abogado como está colegiado y está ejerciendo esa función en representación en ejercicio profesional tiene que ir en este formato electrónico y por último el último gran grupo los empleados públicos las relaciones que tenemos los empleados públicos con la administración deben realizarse a través de trámites electrónicos y la notificación electrónica yo por ejemplo ahora mismo estoy realizando una serie de cursos de formación docente en mi universidad el certificado que acredita que he realizado ese curso la única vía que tengo de obtención del mismo es meterme en la plataforma de mi universidad y descargarme el certificado y la notificación de que he realizado ese certificado todo a través de esa plataforma electrónica aquí el problema que se plantea en la ley es que el artículo 41 1 cuando regula la notificación electrónica prevé que además de este grupo obligatorio de sujetos a los que hay que realizarles la notificación electrónica se permite un desarrollo reglamentario de todos los niveles territoriales Estado Comunidad Autónoma y Entidades Locales que permiten ampliar los sujetos con los que obligatoriamente se tienen que relacionar de forma electrónica los únicos límites que establece es que esos grupos deben ser identificados bien por su capacidad económica técnica profesional o bien por razón del concreto tipo de procedimiento remisión que el Consejo General del Poder Judicial en su informe consideró que debía ser criticable porque era demasiado abierto ¿cuál es el problema a nivel local? bueno que nos podemos encontrar con soluciones entre diferentes municipios relativamente dispares por ejemplo para que lo veamos en el año 2010 el municipio de Portugalete aprueba una ordenanza de venta ambulante entre las obligaciones que tienen los sujetos que van a realizar esa venta ambulante esta ordenanza dice que entre otras cosas para el ejercicio de la venta ambulante en el término se requiere un número de teléfono móvil válido para la recepción de SMS una dirección de correo donde se puedan dirigir notificaciones durante el plazo de vigencia debe comunicarse una dirección postal para la recepción de posibles notificaciones y la dirección de correo electrónico y sobre todo la concesión de autorizaciones se comunicará mediante medios electrónicos ahí nos impone la notificación electrónica de forma obligatoria frente a eso por ejemplo la ordenanza reguladora del comercio ambulante en el municipio de Benamargosa desde hace uno o dos años se incorpora en el modelo de solicitud que deben plantear los ciudadanos la posibilidad de recibir las notificaciones de forma electrónica pero no lo impone obligatoriamente lo curioso es que esa ordenanza de Portugalete fue impugnada ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y uno de los elementos que se cuestionaba es que el grupo de sujetos a los que se le impone esa relación obligatoria tuviera la capacidad o los conocimientos técnicos suficientes para hacerlo la respuesta del Tribunal Superior de Justicia no tiene desperdicio es más que presumible que las personas dedicadas a la actividad de venta ambulante disponen o tienen acceso a los medios electrónicos requeridos por la ordenanza a efectos de comunicaciones con el ayuntamiento dada la naturaleza de dicha actividad y los medios económicos y técnicos según los usos hoy más generalizados que se presentan para su ejercicio bueno yo dudo que la mayoría de los sujetos que realizan esa venta ambulante tengan la capacidad técnica para recibir esas notificaciones vía electrónica pero esa es la decisión en definitiva aquí el problema y con esto termino mi intervención que nos genera esta administración electrónica es que pese a que la propia administración del estado es más la propia memoria de impacto normativo que sirvió de sustento a la ley reconoce que al menos a nivel de la administración del estado solo un 20% de sus procedimientos se realizan a través de notificaciones electrónicas pero lo cierto es que hoy el problema de la imposición obligatoria de una administración electrónica es que frente a esos deseos de una mejor y más eficiente regulación que están en la base de la ley seguimos teniendo una brecha digital entre los ciudadanos de a pie notable que puede dar lugar a problemas que afecten a la tutela judicial efectiva con la imposición de estas obligaciones de recepción de notificaciones electrónicas y con esto de una forma muy comprimida y fijándome simplemente en aquellas cuestiones más novedosas terminaría mi intervención muchas gracias aplausos aplausos de la luz de la luz